El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, señaló que pese a la reciente preocupación por el cambio de administración en Estados Unidos, la relación que tienen con México es una pieza importante. Estamos hablando de una historia ya muy antigua y de una, en la versión moderna, a través del NAFTA, de una complementación y que hoy se vuelve pues una simbiosis prácticamente inevitable. ¿Por qué? Porque la productividad, la competitividad de la mano de obra mexicana, de las facilidades logísticas, de las instalaciones, del just in time y del hecho de que pues aquí la producción se puede simplemente rodar cruzando la frontera para poder entrar a los Estados Unidos, hace que México sea un socio único. Lo que tenemos que hacer con los Estados Unidos y Estados Unidos con México ciertamente es un proceso de pensar hacia adelante y de pensar en esta asociación hay que incorporar a Canadá. Ya existe el instrumento que es el NAFTA e inclusive hoy existe una versión más moderna del TLC, que era el TPP y digo era porque parece ser que no lo van a ratificar los Estados Unidos, pero en donde ya hay muchos elementos de lo que sería una expresión pues actualizada más eficiente de lo que se negoció en su momento hace ya casi un cuarto de siglo con el TLC. Con información de Ivonne Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.